Solo nos dio la noche Cuando me entrego su amor Puede que ahora jamás la vuelva a ver Puede que ella nunca de mí quiera saber Pero es imposible que niegue mi existir Que diga que mis besos no la hicieron sentir Solo fue la noche quien pudo contemplar Pero la noche es discreta y ahora no quiere ni hablar Eso ya a mí no me importa y si no la vuelvo a ver Me permitió el privilegio que aún sin quererme se dejó querer Vida, te aseguro que siempre te he de ver Vida, siempre, siempre de ti quiero saber ¿Cómo se te ocurre que niegue tu existir? Y diga que tus besos no me hicieron sentir Solo fue la noche quien pudo contemplar Pero la noche es discreta y ahora no quiere ni hablar Eso ya a mí no me importa y si no la vuelvo a ver Me permitió el privilegio que aún sin quererme se dejó querer ¡Suscríbete al canal!